¿Qué tal amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio, episodio número 23, 24, no recuerdo qué episodio es, ya van tantas semanas, tantas semanas que estamos grabando, me estoy volviendo loco, bueno, un poquito más de lo que ya estaba, pero aquí seguimos, aquí andamos, recuerden que a pesar de que las autoridades habían dicho que estábamos en semáforo verde, no era así, regresamos ahora al semáforo amarillo, del cual yo también concuerdo como estaba el otro día debatiendo con Luis en redes sociales, de que nunca hubo un semáforo verde, todo fue electoral, así es que síganse cuidando, usen cubrebocas, lávense las manos, mantengan su sana distancia y disfruten de este episodio, una chelita, un café o agüita como dijo Cristiano Ronaldo, Coca-Cola no, agua sí, así es que prepárense que este tema es bastante importante, polémico, este tema hecha chispas, puedes estar de acuerdo, puede que no, pero ya veremos si existe o no existe una generación tal cual, como la generación de Cristal, Sergio, Luis, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos estén viendo. Eh, a ver, ¿cómo estás, cómo estás Luis? Pues un saludo a toda la audiencia y en efecto creo que ya te estás volviendo más demente cada vez, estamos creo que en el episodio 24, bueno, en el que sea, ¿no? 23, 24, no recuerdo. Es uno de los efectos que produce ver el podcast y escucharnos ya en Spotify o por YouTube, uno se va volviendo demente, así que, pues aquí estamos una vez más para hablar de este tema tan interesante. Y alguien que ya se está volviendo loco, te están poniendo verde, no saben ni siquiera de coraje, pero Luis, ¿cómo estás? Hola Edgar, Sergio, pues la verdad es que ha sido un mes bastante movido desde, como bien mencionas, el proceso electoral, que ya se viene una tercera ola, como también mencionas, bueno, también a todos los que todavía pueden celebrar a sus papás, pues felicidades, un mes muy movidito y pues en lo personal, pues cubriendo los eventos de la industria, aquí los videojuegos y todavía van para largo. Este, pues, como dicen, agradecer a todos los que nos miran, nos siguen, pues, escuchando, a pesar de todas las locuras de ustedes dos en específico, pero bueno, muchas gracias y por acompañarnos en el episodio. A ver, vámonos por partes, vamos a arrancar ahora sí el tema. ¿Existe tal cual una generación de cristal o es un invento o simplemente existe la gente de cristal? Pues, en realidad, no sé si sea un invento, ¿no? Pero también creo que de cierta manera están, pues, tratando de generar una especie de censura, que esto siempre ha sido, ¿no? Esto siempre ha sido dentro en toda la vida y también es como una respuesta a la censura, es como algo muy complicado, es como, este, pues, en todas las generaciones siempre ha existido una, por una parte el bullying, ¿no? Yo también creo que es parte de ahí derivado de la generación de cristal, las consecuencias del bullying y creo que de cierta manera es como ir erradicando poco a poco esta situación, ¿no? Creo que de cierta manera... Amigos, perdón que los interrumpa, pero, bueno, que al parecer ya se empezaron los registros para vacunarse de 30 a 40, entonces, había que decirlo acá para el espacio. Ah, bien, qué bueno que nos avisas. Qué bueno que nos avisas, ya nos toca ahora sí la vacuna. Me avisaron, también. Es fantástico, pero, bueno, nos podemos registrar, pero no sabemos cuándo nos va a tocar, ¿no? Sí, no, también para el público. La primera dosis quizás sí nos toca, la segunda, quién sabe. Pero adelante, Luis. ¿Existe o no existe una generación tal cual como la de cristal? Pues, mira, es una respuesta bien complicada, voy a tratar de ser bien en concreto, pero así, investigando el tema con el que lo tratamos, empezó cuando estas series de diseñadores de ropa empezaron a atribuirse elementos de otras culturas, ¿no? Como aquí en Oaxaca, los elementos oaxaquenses del bordado y del diseño, un diseñador, bueno, de estos, gente de marca quería atribuírselos, o como en su momento Disney, cuando quería, pues, también registrar el Día de Muertos, ¿no? Y, pues, lógicamente, desde, pues, la única trinchera que por la hora tiene cierta población como las redes sociales, pues, tratar de hacer un contrapeso, hablar de boicotear a las marcas, y, pues, eso fue como un inicio, y como las empresas echaron para atrás, también fue como darle un poco a la gente esta idea de que las redes sociales tienen este impacto o este poder, ¿no? A tal punto como cuando estudiábamos nos tocó la famosa primavera árabe, que, pues, terminó también mal, pero daba esa ilusión de que desde las redes sociales se podía dar un cambio a la geopolítica y a los grandes conglomerados, ¿no? Para algunos era la revolución digital. Pero digamos que, como todo sin sustento o una pequeña ilusión, pues, se quedó ahí, ¿no? Pasó a otro punto donde ya no queremos, pues, que nadie se toque lo que creemos que es la cultura personal, ¿no? Al punto de que ya hablamos de la famosa apropiación como un elemento, cuando se contradice con otro elemento que se llama el patrimonio de la humanidad. Si es patrimonio de la humanidad, no puede haber apropiación cultural, ¿no? Quiere decir que la cultura es de todos, ¿no? Entonces, son elementos que han ido en contradicción. Y es curioso porque estos personajes que quedan, o esta generación que aquí en español le llamamos la de generación de cristal, en inglés se le conoce como la generación woke, o que es como la heredera de los Social History Warriors. Y creo que más que nada es un movimiento social que nos está quedando. En el mundo del diseño, de la animación, que a mí es algo que me gusta profundizar mucho, está en la red social Tumblr, empezó a haber un movimiento donde los diferentes artistas, diseñadores, como quieran ustedes referirse a ellos, empezaron a marcar una tendencia de resaltar, pues, como los rasgos, ¿cómo decirlo?, más reales del anime, de las producciones de Disney, no sé, haciéndolos afrodescendientes, si eran asiáticos, pues los ojos asiáticos, este, como que mostrando una contracultura, por decirlo así, ¿no? Un poco, si los personajes del anime son un poco estéticos o, pues, este, que gustan a la población, no sé, los feos, ¿no?, a propósito, ¿no?, como una especie de, ellos hablaban de la representación, ¿no?, de estos real, ¿no?, y no una representación. Digamos, ellos hablan que los japoneses en esto de los animes quieren complacer al mundo occidental con estos personajes, dejando atrás su propia identidad, ¿no? No, es todo un problema, si hay una generación que quiere, pues, como ser justiciero, pero al mismo tiempo, por la propia mano, ¿no?, siento que ese es el problema, ¿no?, quieren lanzar las redes sociales para llevar la justicia por su propia mano, saltándose procesos, y si tú no estás de acuerdo como persona normal o como una institución o gobierno, incluso, pues, ellos tienen la creencia que, pues, tarde o temprano se van a organizar para poder tomarte, ¿no?, entonces, por desgracia, algunas compañías han caído en el juego y, por otra, hay otras que han tratado de ser como, tomar el papel como de villano y han caído también en el otro espejo, ¿no?, al punto de que eso llevó a un presidente en Estados Unidos, ¿no? Creo que sí existe, creo que sí es un problema la censura y, pues, prácticamente estamos entre esos dos polos, ¿no?, desde un lado que quiere ser justiciero con la censura, pero otro lado que quiere, este, hacerlos enojar, ¿no?, como mencionábamos antes, ¿no?, hacerlos enojar, ver cómo reaccionan, es esa guerra que ahora vivimos en las redes sociales. ¿Será ese morbo que la gente siempre tiene? ¿Por el cual puede iniciar una especie de censura? Porque sabemos que esas personas que hoy, pues, por decirlo así, todo les molesta, nada les parece, si no hubiera las redes sociales, si no hubiera toda esta forma de comunicarnos que tenemos hoy en día, ¿realmente tendrían voz y voto? Justo eso, eso es a lo que iba, ¿no? Creo que el boom de las redes sociales, desde que, ahora sí recordemos, cuando empezamos a entrar en el mundo del internet a través de las redes sociales, esta posibilidad que nos brinda, ¿no?, de darles nuestra opinión, nuestro punto de vista, de cualquier forma, ¿no?, de cualquier manera, tú podías expresarte y decir, no sé, cualquier pensamiento que tuvieses, y sin problema la gente lo iba a leer, en ese entonces, cuando empezábamos a consumir las redes sociales, que era que, high five, my space, y peace, ¿no?, entonces, pues aún era muy, los comentarios como que todavía te daba un poco ahí de temor, expresarlos, ¿no?, ciertas cosas, te censurabas tú mismo, pero después te diste cuenta que habías personas que podían coincidir con tu manera de pensar, y fue también lo mismo, por lo mismo que las redes sociales comenzaron a tomar más fuerza, ¿no?, y mientras más fuerza tenías, su opinión también tenía más, más poder, iba generando como un más, como más, este, empatía con las personas, y creo que se comenzó a generar, así que fue una revolución de opinadores, ¿no?, de personas que quedaban su punto de vista, y pues coincidía con, ok, ya veías que decías tú si el día era gris, y de repente ya tenías 100 likes, ¿no?, que tal vez decía que también el día era gris, pero con destellos negros, no sé, lo que sea, ¿no?, cada quien iba cambiando la perspectiva, pero teniendo en base que el día era gris, ¿no?, creo que está pasando lo mismo, nada más que a gran escala, ¿no?, triplicado todo esto, y por lo mismo que, pues ahora podemos entrar como en debate, ¿no?, porque las mismas opiniones que se emiten, hay gente que ya puede, hay personas que ya pueden debatir sobre estas ideas que uno dice, ¿no?, y se toma la libertad de, si tú posteas algo sobre el mismo, sobre la misma publicación, pues se genera una serie de comentarios infinitos, ¿no?, comienzas a tener comentario tras comentario, tras comentario, tras comentario, y muchos son con el fin de, digamos que propones una tesis, y los comentarios son la antítesis, y eso es como lo más problemático, porque hay gente que se va a identificar con la antítesis, y van a querer tumbar tu tesis de cualquier manera, creo que, bien, buena referencia y buen contexto nos puso Luis, sobre, en el mundo del diseño y de la moda, ¿no?, que fue que, pues comenzaron a tomar más, más, este, fuerza a los, la generación de cristal, como la llaman, ¿no?, generación de mazapán, como se dice, entonces, creo que, este nada más es como el, uno de los, eh, booms, otra vez, ¿no?, la cuestión del diseño, pero también hay muchas cosas más detrás que, que fueron propiciadas por las redes sociales, y por esta libertad de opinión para todas las personas, que, pues por lo mismo, ¿no?, el internet nos abre las puertas al conocimiento, pero también, de cierta manera, a qué tipo de conocimiento nos estamos acercando, ¿no? Luis. Tú, Edgar, Nino, ¿para ti si hay generación de cristal? No. Es la generación de cristal, no le digas. Como tal, una generación de cristal no hay, hay individuos, que están a favor y en contra de todas las cosas, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, ok, es un mundo en el que todos tienen derecho a opinar, todos lo tienen desde luego, pero no porque a ti, Luis, a ti, Sergio, a mí, Edgar, no me parezca cierta cosa, no voy a querer censurar ese problema, digo, quizá me afecta a mí, sí, pero quizá a la población no le afecte, ¿no? Es como el caso que, por el cual estamos tocando este tema, el de los ángeles azules, ¿no? Por ejemplo, de los artistas hoy de la música, ¿no? Que la canción de Molotov, la de puto, que ya no la pueden tocar porque discrimina un cierto sector, ok. De la de 17 años, que no nos gusta, que porque es una, hay una relación entre un adolescente y un adulto, ok. Están censurando eso, yo empecé ahí a meterme a los perfiles en Twitter, sabemos que Twitter es una red social que tantito dices algo y se incendia y no te la acabas, ¿no? Y ya me tocó a mí cuando, cuando dije que Guillermo Ochoa no era, por ejemplo, en fútbol, que Guillermo Ochoa no se me hace para mí el mejor porteo de México, sino que realmente es gracias a una televisora, por el cual hoy en día sigue al frente de la selección, mexicana, ¿no? Hay mejores porteros como Jorge Campos, así más o menos lo puse y dije, ustedes no están, no están dispuestos a. Están listos para escuchar esta conversación, ¿no? Exactamente. Se incendió, bla, 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 y también me pasó otro futbolista que fue lo mismo, se me empezaron a insultar, me empezaron a decir que bla, 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 se metieron hasta con mi color de piel y dije, ok, tienen todo su derecho, díganme lo que quieran, no los voy a censurar, ¿no? Y entonces, volviendo a lo de Los Ángeles Azules, me metí a ese tweet, no sé si vieron que publicó una imagen de esta es la canción, Esto es lo que refleja la canción, dos jóvenes ahí besándose como en una feria o algo así. Ajá. Empecé a ver, me metí a ciertos perfiles, había bots, por supuesto, porque también aquí hay que aclarar una cosa, hay ciertas organizaciones que meten ahí bots como para, ya sabemos que es un juego político ahí también, ¿no? entre das y quitas y pones, ¿no? Y entonces empecé a ver también ahí, si otros usuarios donde chicas y chicos empezaron ahí a hablar, a decir que no, que la canción hay que censurarla y que si vas a la fiesta y la escuchas, que vayas con el que la está poniendo, que la censuren, bla, 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 pero vamos sorpresa, te metes y hay canciones de reggaetón y gente publicando frases de reggaetón, gente publicando frases de trap, sobre todo de Bad Bunny, un tipo como Bad Bunny, digo, sus canciones me denigran, sus canciones denigran a la población, a las mujeres, pero ¿cómo las cantan, no? Y entonces ahí sí, a eso sí no me toques a Bad Bunny porque a mí sí me gusta, ¿no? Bad Bunny todo lo que diga, ah, no tiene razón Bad Bunny, no, no, y como vemos sus letras, no dice absolutamente, nada, para mí no entiendo por qué ganó el premio que al artista creativo, artista, eso, y no por eso lo voy a querer censurar, no por eso, no porque no sé, no me gusta su música, no me gusta el estilo que hace, no lo voy a censurar, todos los artistas son libres de poderlo hacer, ¿no? Ya me estoy enojando, pero quiero, quiero, quiero que ustedes también aquí, esta cuestión de los ángeles azules, por ejemplo, también ya tenemos, por ejemplo, la canción de Ingrata, que ya no la, que ellos se autocensuraron, ¿no? Por lo que dicen, ¿no? Hablando de esos temas musicales, me, me llama la atención que si vamos a ejemplos de este tipo, ¿no? Un poco más elevados, podemos hablar de Manu Chao, que también fue censurado y que de hecho ya le habían prohibido venir a México por el discurso político que tenía y que tiró en el Zócalo capitalino, en el segundo por ciento que dio cuando vino a México y también el concierto de Roger Waters en el Zócalo que también fue censurado, ¿no? Y no fue censurado por la población, fue censurado por el gobierno, por el actual gobierno, bueno, el gobierno que estaba en ese, en ese entonces, así que, pues yo creo que es un, también lo consideraría yo como experimentos sociales, ¿no? Lo que está pasando ahorita con, con las censuras, ¿no? De tanto como Molotov, como Los Ángeles Azules. Si vamos un poquito más allá como a lo que a ti te gusta de ir un poquito de conspiración, para mí que hay personajes, organizaciones que están detrás de esto y muchas veces uno no se da cuenta. Esa es lo que te digo, es como ese experimento, ¿no? También puede ser un poco de marketing, ¿no? De cierta manera podría ser un poco de marketing. Vamos a, oye, así ya olvidamos un poco a Los Ángeles Azules esta temporada, ¿no? Hay que sacar algo para que otra vez vuelva, ¿no? A sonar. Al fin y al cabo ya pasaron las elecciones, y pues ya podemos otra vez comenzar con, con el mundo del espectáculo, a volverlo a hacer, a renacer. Y Los Ángeles Azules son un grupo que pues todo el tiempo nos ha dejado, pues, beneficios económicos, que para mi parecer creo que hay muchos mejores grupos de esa época que Los Ángeles Azules, pero bueno, me van a censurar ahorita, ¿verdad? Para haber dicho eso. Este, pero en fin, este, creo que, sí, yo lo considero también como una estrategia de marketing, tanto para las cuestiones de diseño también, ¿no? Para, para esta cuestión, cuestión de atribución de, de identidades, creo que, de ahí sí, sí hay que tener en cuenta que, yo a mi parecer, creo que, si vas a tomar, no sé, algún símbolo, o algún, algo, algo representativo de una comunidad, creo que debes de hacerlo con cierto respeto siempre, de todo momento, y hablar principalmente con los líderes de las comunidades, ¿no? y, y que el producto que vayas a lanzar con este símbolo siempre marque el principio, ¿no? original del por qué fue creado, ¿no? Creo que ese es, creo que ese es el máximo respeto que se le puede otorgar a cualquier toma de, de este tipo de, de identidades, ¿no? para que no exista una, un conflicto. Otro caso que fue famoso en su momento, cuando apareció Yalitzi Aparicio, ahí fueron los artistas, ¿eh? Los artistas que querían censurar a los artistas que decían, ¿cómo? Ella no tiene actuación, ella no es actriz, y quién sabe qué, y ya no se metían solo con que no era actriz, se metían hasta con su color de piel, y entonces es cuando dices, a ver, estás en contra de esto, pero si me voy a tus tweets o tus mensajes anteriores, me hablas de esto, no hay cierta, no hay congruencia, exacto, no hay una balanza como tal, sí, no, no hay congruencia, entonces, sí, yo creo que a veces puede ser un mecanismo de, de marketing, para utilizar ciertas, otra vez voy a este término, pero ciertas identidades para comenzar a, a ponerlas a la luz pública, y poder mantener como la distracción, o los, los, los reflectores dirigidos a este, a estas temáticas, porque por detrás pueden estar pasando muchas cosas, más importantes, seguimos con las cortinas de humo, ¿verdad? En la cuestión conspiranoica, pero, a mí me aterra un poco, el, el problema reciente, con el litio, ¿no? Como les habíamos hablado la vez anterior, que en Sonora, los, 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 los asuntos de litio, las, las reservas de litio, pues son muy importantes para todo el mundo, tanto para Tesla, como para China, y Sonora es una de las reservas más importantes en todo el mundo, al igual que con Bolivia, ¿no? En Bolivia, Chile y Argentina, también cuentan con grandes reservas de litio, pero obviamente esos temas no se tocan porque, pues obviamente saben que van a venir a expropiar o a retomar estas, estas, estos saqueos de litio, ¿no? Sabemos que son las empresas extranjeras, ¿no? Las empresas alemanas, las empresas norteamericanas y las chinas, pero eso no está en la agenda nacional, ¿no? La agenda nacional sería mejor ponerles a, a que debatan por los 17 años de la canción, o por la, o por la palabra esta de Molotov, que no la podemos mencionar porque igual nos censuran ya, cuando en ese entonces era como cuando salió el disco de Molotov, el disco, la portada esta del disco donde jugaban las niñas, ajá, este, causó mucha, pues también mucho revuelo, ¿no? Causó mucha polémica por, por simplemente una chica con un vestido de secundaria, con su falda de secundaria, casi mostrando parte del muslo, ¿no? Y eso generaba mucha controversia también, ¿no? Pero en ese entonces había muchísimos grupos que hablaban con, con, con palabras artesonantes, como les llaman, Que aún así ya están registradas en la RAI, que son palabras con un sentido. Creo que, no sé si recuerdan el grupo este de La Cuca, de Guadalajara, en sus discos, el son de los látidos, también tenían muchísimas canciones altisonantes, ¿no? Y, y en ese entonces era un símbolo también de resistencia, porque no eran unas palabras que, que eran, denigraran, ¿no? Sino tenían un contexto más político y con sentido, ¿no? Creo que esa era la expresión real, porque estaban, realmente están exponiendo una situación política del momento, ¿no? Y actualmente vemos las canciones de reggaetón o los temas de reggaetón, pues, son en base a, a exponer una hipersexualidad y a una denigración, ya sea de cualquier sexo, ¿no? Creo que es ahí un poco más de temor, porque están despertando, ¿no? Un instinto que obviamente tenemos todos los seres humanos, que es el sexo, pero lo están haciendo ver que, que cualquiera puede poseer en cualquier momento, de cualquier persona, y es ahí donde viene ya la, el, 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 el conflicto con la mente, ¿no? O sea, si tú no me lo das, yo lo voy a tomar. Y creo que es ahí como uno de los puntos que debemos de tener en cuenta, creo. Y ojo, Ojo, no todo el trap y no todo el reggaetón es malo. Digo, algunos se dedican a hablar más del amor de los seres humanos. Sí, sí. No, hay reggaetón muy bueno, ¿no? Hay reggaetón muy bueno. Y, por ejemplo, Vico, sí, también tiene reggaetón muy, que es uno de los padres del reggaetón. Vico, Vico, también, Don Omar, hasta la caballota, ¿no? Pero no estamos hablando de reggaetón viejito, ¿verdad? Pero sí, hay muchos exponentes que también, ¿no? Y también creo que también es una libertad de expresión a fin de cuentas, es una liberación, es algo que antes estaba reprimido, lo vimos con los Beatles, ¿no? Cuando surgen los Beatles, con Elvis Presley, con los Beatles, con todo este bug también musical, en donde las personas comenzamos a liberarnos, a comenzar a decir, ok, soy libre, puedo expresarme y hacer lo que me dé la gana, ¿no? De cierta forma. Y voy a encontrar un círculo social, un círculo de amistades, en el cual vamos a tener los mismos intereses, y nos vamos a identificar. Y es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Con esas expresiones de las redes sociales, en las cuales, pues, tú emitías su opinión, o sigues emitiendo tu opinión, y vas a encontrarte un sinfín de personas que opinan igual que tú, en los comentarios, en las publicaciones, hasta si generas un hashtag de yo pienso así, ya vas a encontrar un montón de comunidad. Bueno, me gustaría estar de acuerdo con, bueno, con Sergio, sí es cierto que a veces es una cuestión de marketing, pero también a veces es, pues, es una cuestión que se sale de control, ¿no? Hablando ahorita del espectáculo, pues, el movimiento Me Too, creo que ha sido el movimiento más grande en cuestión de cancelación, en cuestión de que ha afectado a la propia industria, el entretenimiento en general, se ha querido aplicar en muchos ámbitos, ¿no? Y creo que a veces sí no puede caer en este término de, de que es para distraer de otros temas, porque, por ejemplo, cuando se intentó el Me Too, músicos mexicanos aquí, pues, se salió de control que, pues, una persona se quitó la vida, ¿no? Como fue el caso de Armando Vega Gil, que se le acusó, pues, aprovechando, como bien hemos dicho, pues, de lo que es, esta, este anonimato que ofrece en las redes sociales, y a veces saltándose el debido proceso, como bien se le conoce, y de ahí fue que fue perdiendo fuerza este movimiento, cuando se vio que, al hacer esta filtración de información, pues, rompen muchos, muchas cuestiones legales, que incluso puedes perder el caso, pero aquí fue una cuestión donde te puede destruir la vida, ¿no? Te puede destruir la credibilidad, aunque tú salgas libre, aunque tú salgas impune, el simple hecho de que te hayan acusado de algo, aunque no se haya sido probado, pues, hace que muchas empresas, ya no quieran relacionarse contigo, ¿no? tomando el caso que vimos alguna vez del Partido Verde, ya salieron varias empresas, diciendo que ya no van a volver a trabajar con estos influencers, y pues así pasa, ¿no? Y Armando Vega Gil, que si bien era un músico, o siempre fue músico underground, con botiguita de Jerez, él quería dedicarse a la escritura, pero enfocarse en la escritura para niños, y pues ningún editorial para niños iba a aceptar publicar los trabajos siendo acusado, sea verdad o no, de un apuesto homosexual, tan fácil que decidió tomar esa decisión de despedirse de todo este mundo, y pues a veces sí, podemos ver cómo se sale de control. En ese sentido, ¿cómo decirlo? ¿Realmente existe? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Una censura en redes sociales existe como tal? ¿O es censura mediática? Porque las marcas, al ver que está pasando esto, dicen que no caigan mis acciones, que la gente ya no compre mi producto, mejor como que me lavo las manos momentáneamente, espero un momento en el que bajen las cosas, y después vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? sí creo que tengo dos puntos ahí, uno es por ejemplo, me pasó que hubo un momento en las redes sociales, por ejemplo en el Facebook, que mi feed ya estaba lleno como de mucha imagen, y no fue porque mi algoritmo lo deseara, pero también por la cuestión del periodismo, la información, o sea, fui generando como este algoritmo, pero de repente me salían muchas publicaciones ya de asesinatos, ya de, no sé, de muy sangrientas, todo un tono amarillista, y nota roja también, que en su momento me estaba generando ya mucho, mucho estrés y mucha ansiedad, por estar viendo tanta información, de todo el mundo, que fuera nota roja, como que si de repente hay un momento en que tu, tu estado emocional ya te dice, a ver, calma no, estás desplazándote por el feed, por el Facebook, y estás viendo imágenes y videos, que tú no solicitaste, creo que, de cierta manera, también es una parte, que los medios están tratando de controlar, redes sociales, y también como lo conseguí hoy, por este caso, de la generación de cristal, otra vez vamos, que tal vez hay que llamarla así, pero que así se le ha denominado, pero también puede ser como una de esas consecuencias, de tener tanta información, que no estoy de acuerdo, con el término desinformación, creo que mejor dicho, es mala información, porque si uno ya está informado, no te puedes quitar, el haber estado informado, creo que no te puedes estar un paso atrás, para no informarte, si la información ya te llegó, no puedes ir hacia atrás, entonces creo que también, por ahí en las redes sociales, están tratando de limitar, ese asunto, de generar estas consecuencias, psicológicas, y emocionales, a la audiencia, esto por un caso, creo que están haciendo, este tipo de censuras también, y el otro es, como les comentaba, hace unos días, en realidad nosotros estamos, utilizando estos servicios, es como si estuviéramos trabajando, para YouTube, de cierta forma, estamos trabajando, para YouTube, y ellos nos van a decir, que está bien, y que, porque podemos hacer, y que no podemos hacer, porque nosotros estamos usando, su plataforma, para transmitir, pero por ejemplo, en ese sentido, cuando ya hay, agentes externos, y voy a mencionar, por ejemplo, el caso que sucedió, de Just Stop, una YouTuber, que ella asegura, y ella dice, que a raíz, de un video que publicó, de estos influencers, vendidos por el partido verde, le llegó una advertencia, por un tal Bruno, o algo así, que no daba, ni siquiera el apellido, de que la amenazaban, incluso hasta, parecía literal, una llamada de extorsión, donde le decían, que no podía publicar eso, y hasta le mencionaban, todos sus canales, hasta incluso canales, que no tenían nada, que ver con política, como de, tienen un podcast, con su novio, ya hablan de temas, de amor, desamor, y temas así, relacionados a las parejas, hablan otro de cine, y tiene, tiene otro, no me acuerdo de qué, pero muy diferente, a todo este concepto, y en el correo, que al menos ella mostró, señalan esos tres, esos canales, cómo es posible esto, no, entiendo que si hay, ciertas políticas, hay cierto, pero, también vemos la cosa, muy curiosa, no, vemos que ahora, en la tele, realmente, puedes tener libertad de expresión, antes que no había, y ahora en internet, te censuran, es paradójico, lo que vemos, cuando, antes era al revés, que también creo que, es una especie de, de estrategia, no, para la televisora, no, que hay que utilizar, lo que en el internet, no se puede, no, es como, si tú tienes una temporada baja, en tu negocio, tienes que buscar el lado, contrario, no, para poder obtener, los recursos, y creo que es lo que están haciendo, con la televisión, vamos a hacer lo que no se puede hacer en internet, y vamos a tener, esta audiencia, que quiera hacer aquello, no, lo vamos a tener de este lado, y esto es totalmente lógico, y también, pues es válido, es una guerra de los medios, y la televisión, se está quedando muy por detrás, ante el internet, ahí mencionabas, algo muy curioso, y yo creo que, el algoritmo, por ejemplo, en las redes sociales, es un gran problema, porque, totalmente, porque realmente, y tienes razón, estás, bajándole, scrolleando, ya ves que es algo psicológico, que, es como una cosa infinita, no, de la nada, o sea, empiezas a, está el teléfono apagado, pero sabemos que, nos escuchan, sabemos que, ahora sí que no soy paranoico, es, casi casi comprobado, lo que estoy diciendo, de que, si tú dices, ah, se me antojan unas papas sabritas, estoy seguro, que si entro ahorita, a Facebook, voy a ver anuncios, de papas de sabritas, no, hasta incluso videos, de gente que hace, botanas con papas de sabritas, no, y yo creo que ahí, pues nos están dañando, así la salud mental, de las personas, ¿no? Sí, es que el algoritmo, está creado para reconocer, símbolos, palabras, letras, todo tipo de caracteres especiales, tanto escritos, bueno, pulsados por el teclado, y tanto en audio, ya ves que, bien fácil, ya leen las frecuencias, o sea, esto desde cuando, lo hemos sabido, ¿no? Cuando uno estaba editando, editando el audio, desde el inicio, tú ves la frecuencia, entonces es muy fácil reconocer, ciertos tonos, creo que, si, uno, si quiere, si uno quiere crear, un nuevo perfil, y quiere mantener, como el algoritmo, totalmente, puro, y discreto, tienes que manejar, un tipo de lenguaje, totalmente diferente, y más consciente, a lo que tú quieres obtener, y porque ahí mismo, tú vas generando tu algoritmo, vas generando tus tendencias, vas generando lo que tú buscas, y si ponemos ahorita, no sé, este, cosas con 13x, este, cualquier cosa, de este tipo, obviamente nos van a ir apareciendo, en el, en el sit, ¿no? Porque, pues tú ya lo pulsaste, tú ya lo dijiste, tú ya lo tecleaste, tú ya, no le hiciste saber a alguien, o algo, entonces, eh, el, la red, social está identificando todo esto, tú lo aceptas desde un principio, desde que aceptas las condiciones, para entrar, a, a, a la red social, para tener una cuenta, en una red social, sea la que sea, tú estás aceptando, que ellos generen un algoritmo, para ti, y para poder venderte publicidad, para poder ofrecerte productos, para poder, este, hacer de esta red social, un gran mercado, donde puedan encontrar, al mejor comprador. Luis, pues, este, híjole, no sé, creo que ya nos, sí, ya va a estar, mejor nos salimos un poquito, va a tardar, vamos a regresar, un poquito, tomamos, íbamos para Cuernavaca, y estamos para Sinaloa, pero bueno, si bien, ya hemos tratado, que pues las compañías, desde que entraron a las redes sociales, con la publicidad, con la publicidad, pues cambiaron, lógicamente, hicieron que estas empresas, se enfocaran a mantener, todos esos ingresos, lógicamente limitando, pero creo que también, esos límites, se dan, por la misma actitud, que han tomado, los propios usuarios, en las redes sociales, los discursos de odio, están probados, desde la homofobia, como tú lo dijiste, cuando hablabas de, que insultaste a Memo Ochoa, que se metieron, con tu color de piel, y que sí es muy común, que de repente, así como nosotros nos desviamos, incluso la pelea, se desvía, si bien empezó por una cosa, ya hasta hablan del barrio, que si tienes dinero, que no sé qué, te terminan mandando, más insultos, por mensaje privado, y luego te bloquean, o sea, ese tipo de actitudes, que creo que tienen que ver, más con el usuario, también han aportado, a que estas, las reglas de las redes sociales, sean más duras, de hecho, qué tan es así, que el término toxicidad, como que yo creo, que está mal usado, pues ya se bastardizó, por decirlo así, o se excedió su uso, que esta persona es tóxica, que su actitud es tóxica, que su contenido es tóxico, ya cuando todo es tóxico, pues nada es tóxico, entonces, este, porque eso también es otra cosa, no sé si han visto, que se está poniendo de moda, ahora que, dicen, ah, soy una mujer tóxica, o soy una persona tóxica, y ya lo veo normal, cuando realmente no es normal, sí, y no solo eso, no, este, es tan así, que pues ya una opción, que hay a la hora, de que tú quieres reportar, el contenido, o los tweets, de algo, es, se incita al odio, ¿no? Y sí, sí ha sido muy cierto, y bueno, aquí, en nuestro país, no se ha dado, pero en Europa, si hay muchas bandas, bueno, ex integrantes de bandas, de metal, y todo eso, que tienen discursos altamente, evidentemente, pues, racistas, que con tendencias, pues, ultraderechistas, este, y hablo de bandas rockeras, de dead metal, y todo esto, que si bien uno podría pensar, que son más hacia los libres, no, tienen actitudes, incluso hasta contra migrantes, y todo eso, y pues al final, este, son los reportes de la misma gente, hasta en el fútbol, lo vemos, extremadamente radicales, lo vemos en el fútbol, sí, y que, pero, y si bien, si comparto con ustedes, que las empresas han, han metido, estas son mis reglas, para darte mi dinero, también, bueno, la, el contenido que se sube diariamente, es, este, tiene que ser regulado, porque, bueno, no sé, si han hecho el experimento ustedes, de ahí, por ahí, explorar la deep web, a ver si se entiendes, por qué son las reglas, no, es lo que puedes decir, a la deep web, he visto, como youtubers se meten, o especialistas, no, pues, venta de armas, puedes contratar un sicario, ajá, puedes, este, el contenido, los videos es no, he visto, por ejemplo, cuando, hay un youtuber, que se llama Spartan Geek, él, antes se metía mucho, no, y hablaba de todo esto, yo también lo ubiqué por esos videos, exactamente, y este, pero, pues sí, o sea, a veces, sí, sí siento que, siento que lo que sí debe progresar es la libertad de ciertas ideas, ¿no? porque también otro elemento que hay que agrandar, si bien hablábamos de cómo queremos censurarlo todo, también está el otro lado donde todas las ideas no pueden ser respetadas, ¿no? o sea, no, no puedo, no sé, o sea, no, no podemos tampoco permitir, por ejemplo, ahorita un tema que está muy en boga es, por desgracia, otra vez la guerra de Israel-Palestina, ¿no? es un tema, y pues perdón si ya con eso YouTube dice no, botoncito amarillo, ¿no? Pero de repente ya ves gente que se pone la bandera de Palestina o la de Israel, este, y no son, y no tiene nada que ver con ninguna de esas dos facciones, ¿no? O dicen en una y otra y no saben ni por qué lo están diciendo. Sí, 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 no conocen el contexto de la historia. Y es súper insultante, ¿no? A veces, o tú que, este, que tal vez, te identifiques con la lucha de alguno, ok, eso lo puedo respetar, pero de repente empiezan a atacar cuentas, este, por ejemplo, a Sabina Verdan, que tiene una herencia realmente judía, la han estado atacando por eso, y, y no sé, este, cómo se, se empiezan a confundir los términos hasta en política, ¿no? Entonces sí siento que, de parte de los Osorios, también han tenido que llevar a esas regulaciones extremas. En ese sentido, por ejemplo, ustedes, ¿cuándo fue que escucharon de esta generación de cristal? Y no sé si tengan algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se habló también en su momento de Animaniacs, ¿no? Esta caricatura que la querían censurar, que fue, si, si investigan bien, fue más por los medios, que por la gente, ¿eh? Y fue nada más una persona la que dijo, y ni siquiera es de esta generación millennial, es una generación, boomer, en la, en la que empezó a, a decir, no, pues esto no, no, no me parece, no, no me gusta, no es un insulto, y un medio, fue el que empezó a publicar esto, y desde ahí, se levantó todo esto con la censura a Animaniacs, ¿no? Vemos, por ejemplo, también al maestro Roshi en Dragon Ball, que lo quieren censurar, que sí, supongamos que, bueno, sí, realmente sí está mal lo que hace de, ustedes saben, no podemos mencionar todo lo que hacía el maestro Roshi, porque YouTube no censura, que sí está mal, sí. El problema es quererlo negar, estoy de acuerdo que sí es una actitud reprobable, también la censura es que, el problema de estas nuevas censuras, es que quieren negar que exista, y eso también es el problema. En su momento también quisieron censurar Pokémon, que porque era del diablo, hasta la misma iglesia, empezó a decir esto, ¿no? Y hay algo que también, por ejemplo, me dio mucha risa, es de un estudiante de diseño, no sé si ustedes vieron, fue hace como dos años, un año más o menos, tiene de que, en su escuela le dejaron hacer una ilustración, y él mejoró a los caballeros del Zodíaco, cómo se mejoraría, cómo se verían mejor, ¿no? Y lo publicó, ni siquiera dijo que era un diseño, ni siquiera dijo que era un diseño para su escuela, sino que dijo que le encantaría que así fueran los caballeros, ¡oh no! Ya le empezaron a llegar que, es que tú estás rompiendo con todo el esquema, y la ideología de los caballeros del Zodíaco, que esto no puede ser así, que esto que el otro, y cuando, y nada más él publicó después un tuit, era una cuestión escolar, ni siquiera la misma compañía que hizo los caballeros del Zodíaco, lo iba a hacer, ¿no? Pero se empezó a generar, o sea, la gente, busca polémica ya de cualquier cosa, ¿no? Eso, yo creo que es eso, digamos, sobre todo en una red social como Twitter, que es donde curiosamente se dan más este tipo de polémicas, está el término, no, está el término, pues bueno, básicamente es el anzuelo, ¿no? Para la gente que no ubica el término, y es donde una persona tira un tuit polémico, o trata de armar esa polémica, también como bien dice Sergio, para tratar de jalar seguidores, tratar de jalar en la comunidad, tratar de jalar esa trascendencia, y lo malo es cuando no puede resaltar más que con polémicas, ¿no? O sea, no puede ya dejar, o sea, no puede haber un momento donde dice, ok, dejo este, este asunto de, pues, de armar el cringe, o el odio, por decirlo así, este, y crear un contenido diferente, porque la gente que lo seguía ya no lo pela, o sea, no puede hacer otro tipo de contenidos, se encierra, era como, en su momento, hablando ya de youtubers, se empezó a escudar mucho en este término del personaje, ¿no? Por ejemplo, Mexi Vargas decía, no, es que mi personaje es así, o Dross, tuvo muchas polémicas, pero, este, proyectos personales, y se escudaba en eso, ¿no? Es que soy un personaje, no soy así. Exacto, cuando no les conviene es un personaje, y cuando les conviene ya es él. Exactamente, exactamente, y lo, y te das cuenta, cuando es el personaje, son cosas bastante reprobables, ¿no? Entonces, ahí de nuevo volvemos a esta tendencia, de que son los usuarios los que a veces, llevan a que sean estas cosas tan, tan extremas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, pues, está también lo mismo, ¿no? Los que siguen negando la existencia del virus, los que hablan de la tierra plana, los que hablan de, que las vacunas te van a causar poderes de magneto, entonces. Sí, ya ves que ponían un cuchillo, un tenedor, y se la prueba. Sí, esa es la prueba apenas, esa es la prueba apenas con una conocida, y sí funcionó. Es real, es real, les acabo de poner la vacuna, tenía tres días, y pusimos una moneda, después una llave, una grapa, y todo se le quedaba pegado en el brazo. Es que también si te bañas, pasa lo mismo. Pero, por ejemplo, ustedes, ¿cuándo escucharon, cuándo vieron que se armó una polémica? ¿Con qué ejemplo? Bueno, mira, de nuevo, yéndome. Ustedes estuvieron a favor, en contra de esa polémica. Voy a, voy a, voy a tratar de, es que está, este ejemplo, pues, abarca muchas vertientes, ¿no? Como de lo que estamos hablando. De nuevo, es en base a las series animadas, que creo que también es donde últimamente se da mucho, porque, de nuevo, la búsqueda de representación de ciertos sectores. Bueno, hay una, una serie que se puso muy de moda, se llama Steven Universe, la creadora de Rebecca Sugar, así como nos quejamos que desde la, pues, desde ahora de los sectores muy, muy liberales y todo eso quieren censurar, ella logró pasar ciertos temas que trae su serie, que lógicamente no puedo mencionar aquí, y porque si no, también botón amarillo, este, pero logró pasar la censura, tanto de su programa, como de, este sector, como dices, ¿no? Que quería censurar cosas que porque es del diablo, o porque afectará la mente de los niños, y no sé qué. Tampoco son temas acá demasiado fuertes, si bien puedo, decirles que trata ciertos temas, de los romances entre el mismo, entre el mismo sexo, hasta ahí, pero los disfrazó de cierta manera, para que no pudiera censurar por eso, estuvo, que eso fue una jugada muy interesante, pero luego viene que cuando a la, a su propio público, que está enfocado, que bueno, creo que ya sugiero hacer donde se va enfocado, no le gustaba cierta cosa, se iban a las redes y, y pegaban, no, tiene que ir hacia acá, tiene que ir hacia acá, tiene que ir hacia allá, entonces, ella como creadora, que es algo también que está pasando mucho, últimamente en las redes sociales, este, quieren indicarle al propio autor, hacia dónde debe dirigir su obra, cómo crear sus personajes, cómo, cómo debe ser el final, incluso, este, pues, los ignoraba, ¿no? Pero llegó un punto donde los propios creadores, el escritor, guionistas, la propia creadora, eran acosados en sus propias redes, este, les mandaban incluso amenazas de muerte, ¿no? O sea, este, esto es muy serio, al final, pues, la mujer logró terminar su serie como ella quiso, darle, pues, lógicamente el enfoque que ella quería, y, pues, si bien hubo un sector que no estuvo inconforme, pues, hubo otro sector que dijo, bueno, estuvo bien, ¿no? Y yo, que no soy el público, creo que supo manejar bien, ¿no? Y creo que es otra cosa, hay que pasar, ¿no? Hay que tener carácter para poder enfrentarte a esta nueva forma de hacer contenido, ¿no? No todos aguantan la presión que hay detrás de estas famosas cancelaciones. Hay quien sí se supera, por ejemplo, al caso de Autumn Play, que lo quisieron acusar de muchas cosas, él siguió con su trabajo, ni corazón tocó el tema, y ya, se olvidó. ¿Tú, Sergio? Sí, en realidad, pues, creo que hay muchos ejemplos, ¿no? De esto, pero también me pongo a pensar en aquella época en la cual, en los ochentas, en los noventas, todas estas décadas, en las cuales, pues, era muy normal verlo en la televisión, o era muy conocida las películas de ficheras, ¿no? Gatitas de porcel, la red en vacaciones, que muchas de estas cosas... al extremo, ¿no? Era totalmente asexuado todo, ¿no? Es hipersexualizado y... ¿Puedes repetirlo? Es que aquí se me trabó, güey, se me fue el internet. ¿Qué repito? Lo de risa, ya cuando ibas en risa a vacaciones, todo eso, sí, güey, perdón. Es que se pasmó, y ya terminé, como tan tan. ¿Te quedó como tu máscara de atrás? Dale así. Va desde atrás, desde atrás. Va. Tres, dos. Sí, pues, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos ejemplos que mencionar, pero también me pongo a pensar en aquella época, en los ochentas, en los noventas, en televisión abierta, antes de que hiciera el boomer internet. Existían muchos programas, pues, con temática sexual, ¿no? Y muchas películas, mucho contenido que era disponible para la audiencia, como, pues, hablábamos de los programas, este, gatitas de porcel, las películas de ficheras, ¿no? Muchísimas, la risa en vacaciones, que muchas de esas cosas tenían contenido, manejaban el contenido sexual, ¿no? Y persexualizado muchas veces, y creo que comenzó a hacerse muy común también entre las familias mexicanas, ¿no? Creo que comenzó a volver algo así como muy normal, ¿no? Que, ok, ya vete a dormir después de las diez, ¿no? Después de las diez ya es hora, horario nocturno, y los niños no pueden estar despiertos, hasta te habían diseñado ya la canción del topoñillo para que te fueras a dormir, ¿no? Y no pudieras ver el contenido porque podías, podían medir susceptibilidades y ahora sí que era contenido no apto para jóvenes, ¿no? Pero, digamos, era algo que estaba abierto a la sociedad. Creo que ahora ya ni en internet, ¿no? Pueden hacer ese tipo de publicaciones, ¿no? Y por eso a veces recurren las otras personas a irse a páginas prohibidas, ¿no? O páginas ya con contenido más sofisticado y más hardcore también para poder ver este tipo de programas. Creo que de cierta manera sí hay, le veo un lado positivo. ¿Sigan ahí? Sí. Es que como que se me quedó ahí pasmado a mí. Ya, ya te hice. Síguele con tu lado positivo. Reco. Le veo como un lado positivo. Y muy en plan. Yo también le veo un lado positivo. Es que te quedas así. Mira que hacen las caras bien, chitos. Te quedaste con los ojos cerrados. Dos, uno. Mira, también le veo un lado positivo, no tanto a la censura porque pues la libertad de expresión es, es un derecho inalienable, es algo que tenemos, que todas las personas tenemos, ¿no? La libertad de expresión. Pero el lado positivo de generar una cierta censura es de que, pues si hay contenido que realmente no debe de ser expuesto tanto para denigrar como para maltratar, ni siquiera para este, con este tintes racistas, ¿no? Porque a veces manejamos mucho la idea de querer humillar a las otras personas y querer tener un nivel control. Y obviamente recurrimos a la ofensiva y a las ofensas y al bullying y eso sí ya está como más, más candente el asunto porque como decimos, ¿no? Si vas encontrando una comunidad que se encuentra, que se identifica contigo, ahí corres un riesgo porque tal vez dentro de esta misma comunidad puede haber personas más peligrosas. Y si se encuentran y están en contra de tu perspectiva, de tu ideal, es lo que va a pasar con las amenazas que hemos escuchado ahorita en los ejemplos anteriores, ¿no? De que ya les llaman para amenazarlos, para extorsionarlos y generan un cierto desarrollo y miedo que, pues, no se debe hacer entre la sociedad, entre las comunidades. Creo que sí debe existir un respeto, el máximo respeto entre las personas, pero es muy difícil cuando podemos encontrar, pues, ahora sí, en este libre alberdrío y esta libertad de expresión, pues, tantas formas de pensar que, obviamente, siempre va a haber una antítesis para nuestras propuestas, ¿no? Y estas antítesis pueden ser muy peligrosas para nosotros o para las personas que generen una idea. Yo también le doy un lado positivo a este movimiento, ¿no? Más que una generación, siento que es un movimiento, ¿no? De que, sí, por salud mental, sí, pues, desde luego vas a decir, por salud mental, quiero que estas cosas cambien, quiero que, tal vez a mí ya no me va a tocar, lo voy a seguir tolerando, pero quizá las próximas generaciones que ya no les toquen, ¿no? Tú bien lo dijiste, caricaturas racistas, canciones racistas, películas racistas, el típico estereotipo que se le da, por ejemplo, a los asiáticos, ¿no? A los africanos, incluso hasta los mexicanos, el típico estereotipo que en Hollywood, que no nos bajan del sombrero y al lado de un opal, ¿no? Como el Espíritu González, ¿no? Que también ya lo quieren censurar también por eso. Es válido que lo hagan y ojalá se lo logren, ¿no? Ahorita está todo mediático. Y fíjate, perdón, pero hay un ejemplo que me ocasiona mucho conflicto y lo estoy viviendo ahorita acá en Puerto Vallarta, es de que muchos extranjeros que ya se expatrian de su país y vienen a radicar de este lado, de repente quieren llevarse por encima a ciertas formas y costumbres y manejos sociales que se excusan ante la idea diciendo es que esto es México y aquí en México puedes hacer lo que quieras. Pero obviamente no puedes hacer lo que quieras. Ese es un buen ejemplo porque vemos, por ejemplo, al mexicano cuando va a Estados Unidos, ¿por qué se comporta bien? ¿Por qué respeta el semáforo? Y cuando está, vamos, vamos hasta el policía que ya tiene cierta autoridad, lo respetan, lo ven, ah, no, compórtate porque es el policía, ¿no? Y aquí en México ves al policía, le dices que está gordo, que es un marrano, que alcánzame, que le recuerdas a su mamá, cierto o falso. ¿Cuántos apodos no conocemos de los policías, por ejemplo? Sí, pues sí, entonces esta, esta idea de que pues llegan acá, nada más me salió un poquito del contexto, pero me hizo recordar lo que estabas comentando, ¿no? Me hizo recordar un poco que, que me encuentro con personas de este tipo, o sea, es que yo puedo hacer lo que sea porque estoy en México, y muchas personas tienen esa idea aquí porque pueden insultar, que pueden expresar su punto de vista, porque pues realmente no hay nadie que, que regule, que regule, ¿no? La opinión y, y obviamente sabemos que esa opinión, pues se puede generar en un problema mayor. Y insisto, este movimiento es muy bueno, porque incluso había movimientos que, que no se atrevían a decirlo, hoy vemos a, a estos jóvenes que se preocupan por el cambio climático, un cambio climático que el anterior presidente de Estados Unidos decía que no existía, y apareció esta chica, no recuerdo ahorita el nombre, que ella se atrevió a decirle, que, que por fin se hicieran leyes para el cambio climático, que se modificaran, que se modificaran, y, y hasta Donald Trump, ¿qué fue lo que le dijo, no? Dedícate a estudiar, no tienes nada que hacer, y no, si tiene algo que hacer, defender su, su, ese tipo de pensamientos y defender lo que va a vivir en, en 20, 30 años. Donald Trump, ¿cuánto tiempo más va a vivir? 20 años a lo mucho, 15, y si bien le va, o quizá un poquito más, no, no lo sabemos, el destino lo sabrá, pero realmente ella se preocupa por el futuro, ¿no? Y no solamente por el futuro de ella, sino el futuro de las demás generaciones que vienen, que por ejemplo, ya, por ejemplo, y también me estoy saliendo, dicen que por el 2050, México va a quedar escaso de agua. Pues, yo, si a diferencia de ustedes, no le veo nada positivo al movimiento, ha costado vidas, carreras, si acaso podría reconocer lo de Henry Weinstein allá en Estados Unidos, todo el documental que se destapó, pero bueno, más allá de eso, creo que más allá de discursos y meditancia, que podría ser como lo que podría conocer el movimiento, es acción, pero acción en propuestas, ¿no? Por ejemplo, Greta Thunberg, como bien mencionaba, Edgar, pues sí, está muy padre, pero al mismo tiempo, tuvo sus controversias, ¿no? Este, se quejaba, de, pues, del uso del tren, del carbón, y le decía, ah, está muy padre que se haya quejado, señorita, pero pues se hubiera quejado antes de subir al, al tren, estando en el mejor, este, vagón, no, ya que se bajó, ya que ya cumplió su, su viaje, ¿no? Entonces, siento que, todavía tiene, está muy flojo, ¿no? Quisiera más líderes, pero en acción, no en palabras, porque en palabras, pues. Pero, pues es que, por ejemplo, en ese caso, ella que se subió al tren, ¿de qué otra forma llegaba? Pues ella proponía, a través de lancha. Ok, hubiera traído más, pero hubiera llegado. Entonces, ¿qué tal si necesitaba llegar? Oye, ole. Tenemos aviones eléctricos, ya apenas están los carros eléctricos. Pero ataca también a la, no tenemos barcos. Cuando es la única que puede, esplazar al carbón y al petróleo. Creo que, creo que la, la idea, la idea de, la idea de, la idea de vivir en general, creo que sí, también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si tú estás, conforme a una convicción, a una ideología, a una propuesta, creo que debes de, estudiar todos los blancos, ¿no? Todos los, los lados, los puntos por los que vas a opinar, ¿no? Si vas a opinar sobre la lluvia ácida, tienes que saber por qué la lluvia es ácida, por qué se genera, o sea, todo, todo, todo para no traer al rato en, en, en contradicción contigo mismo, ¿no? Al rato, no sé, una idea se te vaya a salir por la tangente y ya perdiste toda tu credibilidad por mencionar que la lluvia ácida no es lluvia ácida, ¿no? Al final, te das cuenta de que las cosas son diferentes, entonces, sí debes de tener mucha consideración de lo que estás proponiendo, debes de tener mucho conocimiento, ¿no? De lo que vas a decir y principalmente mucha congruencia y determinación, creo que si vas a proponer algo, cualquier cosa que sea y luchar por algún motivo, sea el que sea, no quieres ser anarquista, no, lo que tú quieras, debes de tener siempre, pues, en consideración que hay muchos puntos que de repente se te van a salir, ¿no? Se te van a, se te van a ir, ¿no? O sea, si quieres ser anticapitalista, obviamente vas a tener que comunicarte con alguien a través de algo, ¿no? Un teléfono y vas a tener que adquirir un teléfono, o no sé, vas a tener que adquirir cualquier cosa y ya, ya se te cayó toda tu ideología, ¿no? Es como el meme de los punks, ¿no? De que son anarquistas, pero son anticapitalismo, pero están comiendo una hamburguesa en un McDonald's, ¿no? Exactamente. Continúa Luis, perdón. No, no te preocupes, pues, ese es el chiste del problema, que podamos, este, compartir esas, pues, esas ideas, ¿no? Entonces, este, y pues otra cosa que me preocupa, sobre todo, es que todos estos, estamos, bueno, estamos cayendo en un mundo del puro discurso, ¿no? Vi un video donde, curiosamente, esta generación de la que estamos hablando, se sabe tal cual, sus puntos, su, a lo que quieren llegar y todo, pero detrás de eso ya no hay más, o sea, recuerdo que, un maestro que iba a dar una ponencia, bueno, este, un experto en sociología, y le fueron a reventar la conferencia, como, pues, ya es el método, y dice, bueno, quiero tratar de hablar con cada uno de ustedes, y se sabe cuál es el problema que tengo con ustedes, y no es un problema personal, no es un problema con sus ideas, es que detrás de sus ideas, yo, o sea, no puedo interactuar con ustedes, porque enfrente de mí está su discurso, no hay nada más, o sea, no hay una persona detrás, solo hay un discurso, y eso también es preocupante, porque es cierto que, por ejemplo, cada uno de nosotros coincidimos en algunos temas, discrepamos en otras, pero además de eso, hablamos de otras cosas, hablamos de música, hablamos a veces de deportes, hablamos a veces, pues, de cosas, hay una personalidad, ¿no? Y un problema que le está pasando a estas generaciones, es que están tan consumidos por su militancia, por sus ideas, por el discurso, que solo son eso, y eso también es preocupante. Lo que te interrumpa, pero también a ese discurso que ellos adquieren, o que estas personas adquieren, también veo que la información que obtienen, es a través de internet, y creo que las fuentes de internet, por las cuales ellos adquieren, no son tan confiables, ¿no? Como si adquirieras una investigación más profunda. Ni siquiera son libros, ni siquiera son estudios, no sé, pensamientos, no sé, vamos, no filosóficos, son incluso hasta mensajes de tweets, o lo que son la página, no sé, Patito MX, este, en Facebook, ¿no? Que de quién sabe quién lo hace, pero ah, es verídico, si lo dicen en Facebook, es verídico, ¿no? Exactamente, entonces creo que ya es un pensamiento establecido, y no te dan oportunidad a generar a ti tus propias ideas, con las cuales puedas generar argumentos propios. Creo que te están ya implantando como un pensamiento, y sobre ese pensamiento ya se va esparciendo el rumor, no se va esparciendo el rumor, y pues no tienen bases sólidas, ni siquiera te digo argumentos viables, porque sus fuentes no son confiables. Ahí está. Ajá. No, sí, o sea, coincido, o sea, sí, ya, 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 Gracias por sintonizarnos en otra emisión más de aquí de Demented Vlogs, insisto, todas las generaciones nos han dejado algo bueno y algo malo, ¿no? Todas las generaciones nos han dejado algún estilo de música, nos han dejado alguna forma de vestir, algún pensamiento, alguna corriente filosófica, literaria, y que hoy en día está bien aceptado y está mal aceptado, pero es el llevar de una generación a otra generación, ¿no? Y desde luego cada una de las generaciones propone y no propone, y eso es lo que va a pasar siempre, siempre, siempre vamos a ver que va a ser algo cíclico, ¿no? Vemos las generaciones que se preocupaban por las guerras, vemos generaciones que se preocupaban por cómo se vestían, generaciones que se preocuparon, por ejemplo, por los derechos de la mujer, que hoy en día todavía se sigue, se sigue, sigue este rol de que la mujer debe de seguir teniendo un papel muy importante, porque es un papel muy importante el que tienen las mujeres, ¿no? Pero romper ese esquema en su momento, cuando lo hicieron, cuando empezaron a votar, cuando empezaron a tener este, meterse dentro de los trabajos que eran establecidos nada más por hombres en ese momento, que qué bueno que se hizo, que se rompió todas esas ideas arcaicas, y así cada una de las generaciones nos va mostrando algo diferente, ¿no? Es como actualmente, pues esta década está surgiendo este movimiento, ¿no? y vamos a ver quizá en unos 10 años o unos 15 años, sabremos si realmente es una generación preocupada, ¿no? Más que de cristales, yo siento que es una generación preocupada por su salud mental, por su entorno, que sí, falta ver, porque no nomás es lanzar por lanzar ciertas ideas, sino cómo vas a proponer realmente para que esas ideas mejoren la sociedad. Y también un punto importante, ¿no? De que si todos tenemos esta libertad de expresión, todos tenemos el derecho a opinar, sea como sea, o sea, tenemos, y hay que apreciarlo, porque pues es algo que todos los humanos, es como un don, ¿no? Es como una virtud, es un don, poder opinar, poder dar nuestra idea, pero hay que usarlo de una manera, correcta, ¿no? También sin tratar de generar más polémicas, ni discursos de odio, ¿no? O sea, tratar de generar más conciencia y más respeto entre nosotros mismos, porque si no, por eso también luego existen los problemas y las guerras. ¿Algo más que quieran agregar a este episodio? Pues, como mencioné al principio del programa, si están en el rango de los 30 años, regístrense, ya pueden hacerlo, siganse cuidando, pues, ya viene la tercera ola. ¿Y no dicen ahí cuándo nos vacunamos los de 20 a 29? ¿Los de 10 a 15? Tú eres de los primeros. Es importante que se vacunen, ¿eh? Si quieren acabar rápido con este problema, que estamos ya en una tercera ola, que ya está nada, ya vemos que estados ya están regresando al semáforo rojo, como Cancú, es súper importante que te vacunes, porque si no, al rato no vas a poder ni siquiera viajar, va a ser un comprobante tener la vacuna para poder subirte con un avión, para poder viajar. Por ejemplo, hace unas horas, por ejemplo, Qatar ya dijo que si vas a ir al mundial, debes enseñar que estás vacunado, de otra forma, no puedes entrar. Parece que un día habrá que tratar el nuevo derecho para viajar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 va a ser, va a ser de ley, hasta para entrar, yo creo que va a ser como en China, vas a tener que traer esto en tu dispositivo móvil, ¿no? Ya un comol, para poder entrar a cualquier lugar. El problema aquí en México, el problema aquí en México es de que, ok, ¿quién va a hacer esa aplicación, esa tecnología? Sabemos que es un gobierno, que podríamos dejarlo para otro capítulo, pero van a ser ronchinos. Que no quiere dar, no quiere aportar, no quiere dar dinero, les preocupa más un tren, les preocupa más un aeropuerto chafa y un tren chafa, que realmente... Por eso, el interés de ellos no es este, que están esperando que alguien más venga. Ya vas a empezar de tóxico, ya vas a empezar de tóxico. Eso lo veremos. Aumentando el odio. Próximamente. Estás aumentando el odio, hermano. Pero sí va a ser, va a ser un requisito, Sí, la verdad que sí. Otro tema. También recuerden comentar, dejen sus comentarios, para que lo leamos, y recomienden a sus amigos, compártanlo en sus redes sociales. Suscríbanse a YouTube, denle like a Facebook, y... La campana también. Ah, sí, activen la campanita, para que se desplique la notificación, de cuando se termine este episodio. Sergio, Luis, Luis, Sergio, gracias por estar en otro episodio más, aquí en Demente Vlog. Familia con Edgar. Nos vemos en otro episodio, sigan manteniendo la sana distancia, lávense las manos, usen cubrebocas, nos vemos en otro capítulo. Bye. Hagan el amor, no la guerra. Ja, 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 ja. no la guerra. No la guerra. No la guerra. Chau, chau. Chau, chau.